La mesa de análisis hoy con el abogado Ramón Inseguirá. Ramón, ¿cómo estás? Andando, me gustó. Hoy hay comparecencias en el Congreso, entrando ya en materia, estamos viendo pues varios asuntos. Te mencionaría uno en particular que quiero vincular con otras cosas. Este iba a ser el sexenio de la transparencia, parece que así lo ha ofrecido Miguel Márquez. Él venía de ser secretario de la gestión pública. Que es el antecedente de la Secretaría de la Transparencia. Exactamente, mandó su iniciativa de ley para cambiarle nombre a la Secretaría de la Transparencia, a la Secretaría de la Gestión Pública a Transparencia. Se decantó por un nombramiento de alguien externo, de una figura de la sociedad civil, de una mujer, con una trayectoria pues que auguraba que no había vinculaciones políticas con nadie. Venía del SAT, una función técnica. Sus primeros discursos estuvieron teñidos de apelación a que había que ser transparentes porque traía el peso específico de que el gobierno de Juan Manuel Oliva había dado batallas en contra de la transparencia, legales y de todo tipo. Había cerrado información, había decretado estos asuntos de cosas que no podían ser conocidas hasta reservas. Sí, reservas de normas. Pero vemos tres años después que el sexenio de la transparencia se nos esfumó entre las manos. El propio Instituto de Acceso a la Información Pública se ve amenazado y debilitado por varias cosas que aquí revisaremos. La Secretaría de la Transparencia está terminado por ser una oficialía de partes muy disminuida. Y eso en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, así es. Bueno, este es el panorama donde quiero que situemos la reflexión al día de hoy. Yo creo que, bueno, yo he seguido más o menos las comparecencias. Me parece gravísima la de... A ver, me parece gravísimo nada más que en el panorama general de las comparecencias esto de que algunos de los secretarios digan, a ver, solo nos pueden preguntar del informe. No nos pueden preguntar de cosas que no se dijeron en el informe. Lo cual me parece absurdo porque finalmente el informe de lo que se trata es un... como dicen los domingos, un Estado, el Estado en el que guarda las cosas en esta entidad federativa. O sea, el gobernador y sus secretarios nos tienen que rendir cuentas de cómo está el Estado, lo hayan dicho o no lo hayan dicho en el informe. Claro, sino que trampa. Es como el tema de la seguridad. No dijeron nada en el informe. Exacto. No quiero que les pregunten de eso. Exactamente. Y creo que, bueno, parte de ese alegato va por ahí. Y en el tema de la transparencia me preocuparon gravemente algunos números. Oí al diputado Adrián Camacho hacer una muy breve numeralia en la que, bueno, pues no hay denuncias. O sea, no hay ningún ejercicio judicial ni en denuncias penales ni en demandas civiles. Creo que hay alguna en la administrativa por parte de la Secretaría de la Transparencia. Y cuando esta numeralia, Adrián Camacho, bueno, pues deja, no mal, deja pésivamente parada a la función que ha ejercido la Secretaría de la Transparencia. Porque si bien podría ser que hubiéramos logrado una Secretaría de la Transparencia que no ejerce acciones porque ha sido muy preventiva. Ah, bueno, pues qué bueno. Pero tampoco ha sido preventiva. O sea, tenemos licitaciones. Digamos que solo discursivas. En donde ha entrado tarde, en donde ha habido grandes problemas, sobre todo en las licitaciones grandes, por ejemplo, de medicamentos que ha hecho este gobierno. Tabletas. En la de las tabletas, donde ha sido totalmente omisa. Y tampoco en el ejercicio de medidas correctivas. Entonces, coincido con algunos de los señalamientos que se le hicieron en el Congreso a la Secretaría, en el sentido de que, pues es mucho, muy caro este andamiaje para tener algo que no está funcionando. Que además, Ardondo, en términos estructurales está mal, llámese Secretaría de la Función Pública como a nivel federal, el que dependa del Ejecutivo, sea estatal o federal, ya de entrada está mal. O sea, si queremos, tiene que ser algo diferente. Te voy a dar una pincelada. O sea, ¿cuándo considera conveniente Enrique Peña Nieto designar al titular de la Función Pública? ¿Lo considera conveniente hacerlo? Estaba por desaparecer a la Secretaría. De hecho, había anunciado la desaparición. Bueno, pero ¿considera conveniente hacerlo cuando se mete en un lío? Exactamente. Cuando tiene el problema de la Casa Blanca, el problema de la casa adquirida por su esposa, el problema del tráfico de influencias con higa. Y entonces ve que la utilidad de tener una Secretaría que dependa de él para revisar sus propios asuntos dudosos es lo más cómodo del mundo. Exactamente. Que te revise tu subordinado. Exactamente. Y entonces te lavas la cara con una Secretaría de estas, con una dependencia de estas, diciendo, ya me auditaron y estoy bien. No, a ver, ese no es un proceso de rendición de cuentas y esa no es la transparencia que requiere un gobierno, llámese estatal o federal, en este caso estatal. A mí me parece que después de un… y aquí lo llegamos a platicar, Arnoldo, y llegamos a poner algo incluso de tinta en torno de ello, de que esta modificación de pasar de Secretaría de la Gestión a la Secretaría de la Transparencia era totalmente de maquillaje. Cosmética. Totalmente cosmética. Y al cabo de los años, no es que después de tres años nos hayamos dado cuenta que efectivamente se confirmó, sino nos lo ha venido confirmando año con año o acción con acción o omisión con omisión, Isabel Tinoco. Bueno, y el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que en el YACIP está en la víspera de ocurrir algo importante, no solo en el YACIP, sino a nivel nacional, con la aprobación de la Ley General de Transparencia, porque ocurrirá el que las resoluciones del YACIP o de los institutos o comisiones de transparencia, como se llaman en los estados, sean revisadas a petición de los particulares por el IFAI. Este ánimo centralista del gobierno federal… Lo que ya pasó en el INE. Lo que ya pasó en el INE y pasa de alguna manera en derechos humanos, en donde las no recomendaciones de la Procuraduría pueden ser revisadas por la Comisión Nacional. Tiene más esta estructura. Yo creo que será muy interesante ver, porque el sacarla del ámbito estatal, el sacarla de la comodidad y de la dependencia estatal, será importantísimo. Y creo que con eso ahorraremos algunos de los pasos que ahora vuelven a ser polémicos, como si debe intervenir o no debe intervenir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, revisando las resoluciones que emite el YACIP. Entonces, yo al YACIP le concedería el beneficio de la duda en vísperas de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y veremos cómo se comportan sus resoluciones ante el tamiz del… Yo voy a ver dos cosas preocupantes en el tema del YACIP. Una es esta falta de solidaridad del Ejecutivo con el espíritu de la reforma que ya hizo y que era sacar las manos de la designación de los consejeros, que pasó recientemente con el nombramiento de la última consejera, donde fue evidente una intervención directa del gobernador para poner una terna donde solamente una persona tenía posibilidades y luego el voto de los diputados del PAN negociando con el PRI, incluso prebendas de otro tipo, para que saliera adelante el nombramiento de María Los Ángeles Ducóin. Que, bueno, ella… yo pongo a salvo la posibilidad de que pueda hacer una buena gestión, ¿no? El tema es el proceso que se siguió. Como dice Javier Bravo, se habla del proceso y no de la persona, ¿no? Sí, creo que… a ver, el proceso a mí me pareció por demás desaseado. Y yo creo que tendría que haber otra forma, yo insisto, otra forma de elección de los consejeros. Habíamos creído, Arnaldo, que la elección de los consejeros, uno por parte del Ejecutivo, uno por parte del Judicial y uno por parte del Legislativo, era incorrecta. A lo mejor fue un buen… Lo que era equilibrio se convirtió en un reparto de cuotas y de cuatas. Pero tampoco con la reforma se logra el que uno de los poderes no meta mano y otro de los poderes no esté negociando. O sea, no… Es más, dejaron afuera el judicial, fue lo único. Sí, yo creo… mira, en los ejercicios de diferentes formas de elegir consejeros o comisionados, yo sí creo que el mejor ejercicio tal vez es el que se ha hecho con la conformación del IFAI, en donde, bueno, vas, te registras y pasa por una serie de análisis hechos por especialistas contratados por el Senado. Yo lo he dicho aquí, conozco la honorabilidad de varios de los especialistas, gente como Mauricio Medino, como Agustín Millán, que son gentes que conocen mucho el tema. Y este filtro a mí me pareció mucho, me pareció mucho muy importante. Creo que es la forma más afortunada, con los defectos que pueda tener, para elegir a los consejeros o a los comisionados. Bueno, y ahora tú lo mencionaste rápidamente, resulta preocupante el abogado Roberto Saucedo, nos hace llegar a una inquietud que una resolución de un tribunal de circuito establezca que la instancia donde se debe de apelar una negativa o un fallo negativo del IASIP, sea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero eso, mira, ya estaba. Yo incluso el día de hoy comentaba cuando me hizo llegar la nota y la resolución Roberto Saucedo, yo le comentaba que en alguna ponencia que yo tuve la oportunidad de dar en la primera o segunda semana nacional de transparencia, yo denunciaba el que les decía, bueno, si la transparencia es un cambio generacional, pues en el caso de Guanajuato va a ser generacional porque lo que pidas tú, pues lo van a ver tus hijos o tus nietos, porque el peregrinar es bastante largo. En aquel entonces ibas a dos instancias en el IASIP, luego ibas al Contencioso Administrativo a dos instancias y luego ibas a una instancia más en amparo. Esto te podría tomar cinco años, seis años, ¿no? Y suena absurdo. El problema no está... En fórmulas, órganos especializados y luego los sometes a tribunales generales. El problema yo lo ubico... Que es un poco lo que querían hacer con derechos humanos y en relación con el... Hubo un debate en México, ¿no? También con un tema así. Sí. Someter a derechos humanos consideraciones sobre el tema de transparencia. De transparencia. Bueno, es que ha habido intentos... Y bueno, sí. Lo que pasa es que ahí hay una disposición que permite que en los casos de violaciones fundamentales a derechos humanos o violaciones graves, perdón, a derechos humanos o a derechos fundamentales, se puede solicitar información de... vía acceso a la información. Y entonces el problema era quién la clasificaba. Si la podía clasificar el IFAI o la debe clasificar antes la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la que tiene esa facultad. Pero acá, Ardondo, no es un retroceso. Es algo que ya ocurría. Lo denunciamos en su momento. Y yo creo que la solución es... Pero ha habido reformas que tendrían a fortalecer el tema y no la han fortalecido. El problema... Y el problema se arreglaría bien sencillo legislativamente. Quítenle esa facultad al Tribunal Contencioso Administrativo. Y yo creo que técnicamente y jurídicamente es perfectamente viable quitarla. Tienes un tribunal que conoce los temas administrativos del Estado, que conoce los temas generales en términos de administración. Y hay tribunales especiales. ¿Por qué? Porque se han generado lo que dicen los especialistas derechos de segunda y tercera generación, como es el caso del derecho de acceso a la información. ¿Qué ha meritado crear un tribunal especial? Él ya sí es un tribunal especializado, que debería estar en temas de transparencia por encima del Contencioso Administrativo. Si ya creaste un tribunal especial, no regreses al Tribunal General a que te revise las cosas. Es como si sometieras a un litigio electoral al Tribunal de Contencioso. Exactamente. Entonces, o a una resolución de derechos humanos. Imagínate que una resolución del Procurador de Derechos Humanos, dices, a ver, pues que se revise... ¿Esto lo resuelve la nueva ley general, la ley nacional, cuando menciona que el IFAI sea la instancia? Lo va a resolver, pero fíjate, es muy lamentable que se resuelva desde una ley federal, porque el medio de impugnación va a ser irse al IFAI. Ahora habrá que adecuar la ley local, que está ahí en el tintero una reforma. Claro, y se adecuaría con una modificación, el artículo 1 o 2 del Código Administrativo, donde digas que el Tribunal de Contencioso Administrativo no es competente para conocer en temas de transparencia. Ahora, creo que algo que nos queda claro es que a la burocracia no le gusta facilitar la transparencia, le gusta complicar la transparencia. Por supuesto. A ver, yo siempre he creído que hay dos visiones de la transparencia. Una desde el exterior, incluso desde la oposición, y otra desde el gobierno. Al gobierno siempre le incomodará la transparencia. Y esto se debe también, Arturo, a una vieja práctica de que las reformas en materia legislativa se dan sumamente parciales. Se modifica el código, la ley correspondiente, y no se analiza los impactos que tiene. Y lo puedes ver en cualquier ley. Y luego, cuando se hacen estas reformas, logra reformas hasta peores. Voy a poner un caso en otro tema. Hasta hace algunos años, por ejemplo, el Código Civil decía que la mujer casada requería permiso del marido para ser albacea en un juicio. Entonces, con toda esta reforma de igualdad, se quita. Y se quita después de varios años. Digo, cualquiera lo podría haber impugnado y en un amparo haberlo ganado. Y se quita y se dice, la mujer casada ya no necesita permiso. Dices, bueno, tendría por qué haberlo necesitado, ¿no? Nuestros legisladores, ¿no? Sí, creo que ahí hay una parte del problema medular. Lo vienen aquí, dicen que trabajan mucho. Oye, Ramón, vamos a otro tema. Mira, el tema de la basura hoy lo hemos tratado en extenso. Ya no más si quieres tocar rápidamente. Bueno, ¿cómo ves las consecuencias de esta resolución precisamente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de declarar una nulidad y una reposición, plantear una reposición de la licitación? Pero luego quiero que pasemos al tema de la seguridad, que se me hace más relevante. Nada más con la opinión. A ver, aquí sí el Tribunal Contencioso juega un papel mucho, muy importante. Juega un papel mucho, muy importante. Y yo creo que juega un papel, además, de equilibrio en algo en lo que los mecanismos de control municipal e incluso estatal han sido omisos, ¿no? Llámese Contraloría Municipal, que no supo frenar o no pudo frenar una licitación aparentemente, o bueno, desde el inicio, señalada con una serie de irregularidades. Y se tiene que llegar hasta el Contencioso Administrativo para que se haga, ¿no? A mí me parece trascendental, mucho, muy trascendental la resolución que toma el Contencioso. No la... conozco el sentido, no conozco el detalle de ella, pero da entrever como que la resolución, el dictamen del Comité de Adquisiciones del municipio fue un dictamen sobre las rodillas, carente de fundamentación, carente de motivación de por qué se le asignó a una y por qué se descalificó a otras. Y... O con línea. Bueno, que fue la forma de marcar una línea. Que, bueno, que fueron valientes los ex-recolectores. Por ejemplo, en el caso de las tabletas, donde se descalificó a ocho empresas y se le otorgó a una, pues ya los concesionarios decidieron... Digo, perdón, los licitantes decidieron no inconformarse porque tienen miedo de que los veten. A mí me lo dijo explícitamente uno de ellos. Porque es una práctica muy común. No estamos de acuerdo con lo que pasó, pero si me inconformo me van a vetar y ya no me van a comprar nada. Bueno, es que afortunadamente en el caso de la recolección de basura no había esa posibilidad. Ya lo sabíamos. En el caso de obras o de servicios, siempre, siempre ha estado latente esa amenaza. Impugnas. Ah, bueno, pues entonces hay una especie como de boletín, ojunto, secreto de las dependencias para que a esa... No, porque es bien efectivo. Una lista negra. ¿No? Una lista negra. Bueno, los temas son muchos y el tiempo no nos va a alcanzar para todo. Pero, a ver, León vive una racha de inseguridad terrible en este mes de marzo. El fin de semana fue fatal. Balaseados en zonas céntricas como esta colonia El Rosario, en una cancha de fútbol muerta una persona, persecuciones, el tema fatal de una niña balaseada por una expolicía, muerta y hacinada. ¿El comportamiento posterior? La presunción de que pudo haber sido encubierta a su vida o protegida a su vida, mejor dicho, por la propia policía municipal, que lo reconoce el propio secretario de Seguridad Pública del municipio. Pero, entre otras cosas más, o sea, ayer una nueva ejecución. Ante todo esto, la autoridad la vemos repitiendo el mismo discurso, la estatal y la municipal. No pasa nada, León está bien, sigue siendo una ciudad segura. Pero cuando la gente ya no tiene esa sensación de que es una ciudad segura, la psicosis que se desató con el robo de este bebé, Marcos Iván, de tres meses, que ahora ya cumplió cuatro meses, está presente en todos lados. Lo ves en la reproducción de rumores, hemos tratado de comprobar y no hay más que eso, son rumores de desapariciones de otros bebés, pero ves que la gente no se siente segura. Y la autoridad insiste en decir un discurso que nadie le cree. Aquí ya hay un divorcio fatal, no sé si lo estás viendo. Totalmente, Hernando, y yo creo que no, ahorita es un discurso, o un divorcio, perdón, de hace, a lo mejor, incluso muy del inicio de la administración. Y yo lo resumiría en, cuando se quiere gobernar con discursos y no con hechos, y temas tan sensibles para la sociedad, como el de seguridad, que afecta a todos, o que lo comentábamos en ocasión de otra mesa, en donde te reúnes y ya casi a todos nos ha ocurrido algo, ya no te satisface simplemente el escuchar al director de seguridad o al secretario de seguridad, llámese municipal o estatal o al presidente municipal o al gobernador, diciendo que estamos en un lugar seguro cuando hemos vivido todo lo contrario. Entonces, esta terquedad de nuestros gobernantes de creer que se gobierna con discursos, cuando la sociedad, estamos viendo una realidad totalmente diferente, a mí me parece, por decirlo menos, grosera. O sea, me parece insultante para la sociedad, porque no ves a la autoridad tomando acciones diferentes. Sí ves el recrudecimiento de hechos, como lo señalabas ahorita, más violentos, y no ves que esto merezca en la autoridad una revisión de los esquemas que está implementando. No ves una acción, digo, contra esta posibilidad, como lo comentó Zona Franca y como lo comentaron otros medios, la posibilidad de que al policía o al expolicía se le hubiera, como dices tú, permitido la huida. O sea, no ves una acción contundente del gobierno y eso molesta, lastima muchísimo a la sociedad, con toda la razón obvia. Entonces, yo lo que veo de la autoridad es eso, la terquedad de gobernar con discursos, cuando la realidad es absolutamente otra. Bueno, y al más alto nivel se propician estas situaciones, porque el gobernador Miguel Márquez decidió no tocar el tema de la seguridad en su informe de gobierno, porque, bueno, la seguridad no vende, se dice, la seguridad no ayuda, nadie nos cree, es un reconocimiento de que no les va a funcionar lo que digan, y entonces la solución es omitirlo. Y entonces, en cascada, el resto de los funcionarios responsables, el Procurador de Justicia, el Secretario de Seguridad Pública, ya no se diga las otras áreas de gobierno, pues toman el modelo y dicen, si al gobernador no le entra el tema, ¿por qué nosotros? Incluso, Arnudo, lo llevan a extremos absurdos, como esta falta de apoyo a creadores guanajuatenses tan importantes como a Matt Escalante, y el decir, a ver, Eli, la gran película de Matt Escalante, que le merece ganar el premio al mejor director en el Festival de Cannes, no se proyecta en el Teatro Juárez porque el gobierno no quiere dar la imagen de este Guanajuato violento, o con la violencia que se dibuja en la película. O el moche que le dieron a los productores de James Bond para que hicieran escenas censuradas en la Ciudad de México. Me parece gravísimo. Para que no se hable mal de México en el mundo. O sea, la realidad déjala como tal, pero una película que no diga cosas. Sí, que hasta James Bond sea sujeto a la... O sea, llegando a México, James Bond se volvió corrupto también. Era asesino y tenía permiso para matar y otras cosas. Pero aquí le dieron una lana y ya. Y rápido, o sea, antes de llegar... Modificó el guión en dos minutos. Y digo, bueno, eso es un dibujo claro de lo que está ocurriendo. Y de esta forma de quererlo ocultar escenográficamente. Nada más escenográfico que esto. Es píldora que ya no se traga a ninguno de los ciudadanos. Y hoy hubo una marcha, vamos a tener la nota en unos momentos más. Una manifestación de alrededor de 50, entre 50 y 100 mujeres frente a la presidencia municipal. Espontánea, que ya son las cosas donde estás viendo que no hay un organizador, no hay un convocante. Se fueron a plantear con denuncias preocupadas por sus hijos sobre el tema de la seguridad. Se ha dicho aquí en esta mesa, a ver, una labor fundamental, tal vez la primera del gobierno, es dar seguridad a su población. Antes que crean empleos, es dar seguridad. Y tenemos un gobierno que no lo está haciendo. Entonces, está incumpliendo algo básico en su labor. Y eso es grave. Muy bien. Ramón, ¿te parece que lo dejamos aquí? Por supuesto. Muchísimas gracias. La semana que entra, que no habrá transmisiones por ser la semana de vacaciones, de Semana Santa, no nos veremos aquí, pero en Pascua acá nos vemos. Por supuesto. Muchas gracias. La mesa de análisis político de los miércoles, el licenciado Ramón Inseguirre. Nos falta cerrar la información local. Regreso después de la pausa. Gracias.